Pero si lo haces con la cruceta, miren, sí o sí entra por la puerta, es imposible. Y presionamos con la cruceta hacia la izquierda, con la cruceta. Mario directamente gira hacia la izquierda y no podemos pasar la prueba. Muy buenos a todos, ¿cómo están? Aquí está Mark y sean bienvenidos a cada un nuevo video de Super Mario Maker 2. Entonces, antes de empezar con todo esto, no sé si se habrán dado cuenta, pero ya empezamos a ocupar la nueva camarita que había compartido. Para la gente que no sepa, en la sección de comunidad, ahí está la cámara que compré ahora para los videos, para los directos. Yo creo que este ya es el último gran salto que había que dar en el canal. Y bueno, espero que se note la diferencia, sobre todo. Eso es lo más importante y siempre ofrecer lo mejor para todos ustedes. Y bueno, ahora con todo esto voy a poder hacer esto, miren. ¡Likes poderosos! Eso no lo puede hacer Zeta aún. Tiene que hacerse su pequeño upgrade. Pero bueno, el día de hoy voy a presentarle un nivel muy curioso, que es de uno más. Como saben, estos niveles que son de curiosidades del Maker. Y este nivel es completamente imposible de pasar con esto. No se puede pasar con la cruceta. Completamente imposible. No se puede. Como van a ver aquí, como se explican, acá tenemos uno más Seum. Joystick, el análogo, mayor que el D-pad o la cruceta. Siento que esa persona lo ha jugado, es de Warspinking. Y el porcentaje está en un 6% con 59. Y el récord está en un minuto con dos segundos. Es un nivel simplemente para demostrar que jugar con análogo tienes mayores ventajas que jugar con cruceta. Y me parece curioso, me parece súper curioso. Vamos para allá. Si tienen alguna persona que conozca que solamente juega con cruceta, pueden pasarle este nivel. Y que lo intente pasar con la cruceta es completamente imposible. Sí o sí tienes que pasarlo con el análogo. Entonces, es un nivel simplemente de pruebas. Voy a tomar el primer checkpoint. Como se fijan, hay que tomar moneditas. Son 5 monedas en total. Entonces vamos para acá. La primera prueba es tomar, como ven, la llave. Ustedes dirán, ¿cómo se hace eso? Pues, tú tenías que poner acá y lanzar el caparazón hacia arriba. Pero, si lo haces con la cruceta, miren. Sí o sí entra por la puerta. Es imposible. Pero, si tú te acercas y levantas levemente el análogo hacia arriba. Mario empieza a mirar hacia arriba, pero no entra en la puerta. Magia. Magia, magia, magia. Con eso obtenemos la primera moneda. Son simplemente muestras de que no todo se puede hacer con la cruceta. Voy por la segunda tubería. Ok, aquí. Acá se supone que tienes que hacer que no se activen los trumps. Entonces, para eso, tienes que ir a una velocidad que... Tienes que atenerle con el análogo. No ir muy rápido ni muy lento. Esta está complicada. Ay, 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 ay. Casi. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ah, cuidado, cuidado. Ay, 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 ay. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Está súper difícil esta prueba. Opa. Ah, está difícil porque tienes que mantener... Tienes que mantener el análogo así un poquito girado. Un poquito. Y mantener a Mario siempre a la misma velocidad. Veamos si lo podemos conseguir más o menos. A ver... Tranquilo, tranquilo. Medición como una aguja. Ahí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está complicado, está complicado. Precisión de abuelo. Ay, 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 quédate, quédate ahí. Ay, ¿por qué? Ahí, 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 ahí. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Ay, por fin. Uf, ese estaba muy difícil. Bueno, nuevamente, otra prueba que es completamente imposible pasar con la cruceta. Perfecto. Vamos con la primera puerta de la derecha. Y aquí... Bueno, esta prueba sí que es curiosa, de verdad. Lo que tienes que hacer es... tomar el caparazón e irte abajo sin hacer eso. Ya que lo tienes que lanzar. Entonces, vamos a reiniciar. Con esto reiniciamos. Entonces... La idea es pasar grande hasta la derecha sin ponernos esto. Entonces, tú tienes que bajar un poco. Tampoco tanto. Pop, explotó. Uy. Me cuesta, me cuesta, me cuesta pillar el truco. Busqué un poco por internet cómo se hacía esta técnica un poco loquilla. El truco... Es... Ahí... Estar mirando hacia la izquierda con el caparazón y presionar abajo derecha y no se lo debería poner. Perfecto. Quedó Mario agachado. Bueno, ahí se lo puso porque lo solté. Pero es para que vieran. Tienes que estar mirando hacia la izquierda y presionar abajo derecha y ir lentamente hacia la derecha hasta que Mario empiece a caminar. Entonces, esto hacia la izquierda nos haga ahí y vamos tirando lentamente hacia la derecha hasta que Mario camina. Perfecto. Esto es imposible con el D-pad. Es completamente imposible también. Perfecto. Y esto lo lanzamos hacia arriba rompemos y tomamos la siguiente monedita. Perfecto. Interesante, ¿eh? Curioso nivel. La verdad. Me dio ganas aquí de mostrarles que ya estas son cositas pequeñas. No sé si decirle glitches pero que el juego te permite jugar con el cruciete y con el análogo y tiene diferentes ventajas. ¡Perfecto! Este tienes que llegar con el cupayazo o el cupacóptero hasta la izquierda sin que la bomba explote. Y para eso tienes que ir lentamente igual que el otro que era presionar a la derecha lentamente o hacia arriba este se presiona lentamente hacia la izquierda Mario no mira hacia la izquierda. ¿No ven? ¿No ven? Mira, si nos devolvemos. Y presionamos con la cruceta hacia la izquierda. Con la cruceta. Mario directamente gira hacia la izquierda. Y no podemos pasar la prueba. Entonces tenemos que venir. ¡Chale! Bueno, tengan cuidado con esa piel que cuando yo reinicie. Pero ya vieron cuál era la más que el cordero. Simplemente se suben y presionan levemente hacia la izquierda. Como ven Mario va hacia la izquierda y listo. Y ahora como matamos la bomba no va a explotar nada. Y listo. Ahí tenemos ya la última monedita. Tomamos esto. Tomamos la moneda abajo. Y con esto pasamos el nivel. La verdad me pareció un nivel súper curioso. Súper curioso. Espero que lo jueguen. ¿Qué hay acá abajo? Debe haber algún secreto. Pero bueno. Nivel superado. Es un nivel ultra curioso. Que la verdad fantástico. Son cosas que yo personalmente no sabía. Espero que la mayoría de ustedes tampoco. Y que si se pillan con un nivel así donde tienen que lanzar un caparazón hacia arriba pero si o si entran en la puerta sepan que se puede hacer esto. Así que sería genial. Vamos a salir para que puedan ver nuevamente el código del nivel. Así lo juegan. Ahí está el ID del nivel para que lo prueben. Intenten con el análogo del Joy-Con con Pro Controller. Pero con Cruzeta es completamente imposible pasar este nivel. Así que eso. Nada más gente. Espero que les haya gustado este videíto un poco express pero me pareció muy curioso este nivel para que lo vean y lo jueguen. Lo jueguen. La verdad fantástico. Si eres nuevo y te gustó este video te invito a suscribirte dale like ahí like poderoso y eso nos vemos mañana en el directo acá de Super Mario Maker vamos a continuar en el modo experto así que están todos invitados mañana yo creo que voy a empezar como a las 10 de la noche horario chileno así que ahí ustedes ven creo que es 7 de la tarde 8 7 de la tarde horario de México así que eso nada más espero que les haya gustado este video se me cuidan todos y nos vemos en una próxima ocasión adiós a todos chau 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 Gracias por ver el video.